Bueno, y ya estamos con nuestro espacio de Zona Roja, el espacio del Partido Comunista, con la voz de Jorge Kreines. ¿Cómo le va, Kreines? Buenos días. Hola, muy buenos días, querido Néstor, audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Venimos desde tempranito viendo, usted que es un analista del mundo, arrancamos con los armenios, contándonos sobre la crisis profunda y el avance que pretende Estados Unidos y la OTAN para utilizar Armenia como una nueva Ucrania, estuvimos en ese debate. Y bueno, de ahí para acá, Olimpíadas, todo, y el tema de Cielos Abiertos también, aprovechando para recordar cómo juega el neoliberalismo constantemente, y cuando se baja la guardia avanzan con todo, con Cielos Abiertos, privatizaciones, clausuras de los estados, todo lo demás. Pero bueno, por eso me parece que estamos ante un momento en el mundo y en la Argentina, más allá de que no estamos bien por el gobierno, en un momento de gran debate, de discusión abierta, generarla por lo menos, creo que esa es la intención que hablábamos la semana pasada, que tiene el Partido Comunista con el 28 Congreso que está convocando, y que, por lo que sé, te tiene muy ocupado. Bueno, efectivamente. Pero quería agregar a tu lista la apología que se está haciendo ahora del terrorismo de Estado y cómo desde La Libertad Avanza están preparando un proyecto para que la libertad avance, pero que avance la libertad de Astiz, por ejemplo, o que avance la libertad de otros genocidas que han sido juzgados por crímenes aberrantes de lesa humanidad. Me parece que tenemos que tener mucha previsión de que se puede avanzar en este sentido y hay que prepararse para confrontar con esas políticas, ¿no? Están visitando como héroes algunos líderes de La Libertad Avanza, personajes que han asesinado monjas, que han secuestrado bebés, que han torturado gente, verdaderos genocidas completos, ¿no? Que ahora resulta que los parlamentarios de La Libertad Avanza... Y condenados a escala mundial, como es el caso de Astiz. Condenados a escala mundial, es correcto, es correcto. No quiero proteger a ninguno más que otro, pero digo, hay algunos que son desconocidos mundialmente, pero ir a este símbolo de la ultraderecha, de la represión, como es Astiz, condenados, como digo, mundialmente, ya es una provocación muy grande. Lo hacen porque es emblemático, justamente, porque van a visitar y toman como emblema a ellos, a quien consideran el más público, el más conocido, incluso el más bestial. Porque si llegan a liberar a Astiz, bueno, ya pueden liberar a cualquier otro, de manera que hay que recordar que Astiz fue un infiltrado. Además, hubo ese papel horrible, infiltrarse en las filas, ni más ni menos que de los familiares de desaparecidos que se reunían en una iglesia. Así que, bueno. Bueno, pero todas estas cosas, y muchas de las que señalabas también, las estamos debatiendo ahora en el Partido Comunista. y estamos muy contentos porque es un lugar donde está debatiendo la militancia. A veces a la militancia se la convoca, se la moviliza, juegan un papel en organizaciones grandes, en organizaciones pequeñas, en sus barrios, en sus lugares de trabajo, de estudio, de vivienda, pero no siempre se la convoca a deliberar, a opinar, a este... Bueno, nuestra metodología es que elaboramos en el Comité Central una base de discusión, y eso va directamente a la base partidaria, es decir, a lo que denominamos células o organismos básicos, que están en plena ebullición en este momento, escudriñando... No sé si lo dije bien, este... Sí, salió bien, salió muy bien. Las llamadas tesis del Comité Central están subrayando, están... Hay un proyecto donde queda un margen, donde se pueden hacer anotaciones al costadito, para observaciones, cambios, modificaciones, y se está trabajando, ya son cientos de organismos básicos a lo largo y a lo ancho del país. También le hemos hecho entrega a quienes consideramos amigos y gente con la que tenemos mucha amistad y confianza para que nos den sus opiniones. Sé que hay gente que nos quiere dar opiniones sobre las políticas y los medios de comunicación. Ahí me anoté para dar opinión sobre eso. Cosa que estamos agradeciendo muchísimo, y no creemos tener la verdad revelada, ni mucho menos. Y ya empieza el proceso de asambleas, le llamamos conferencias, de los regionales. Ya estamos pasando al plano de que los organismos básicos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya están terminando sus discusiones, y este viernes mañana hacemos el acto de inauguración de la conferencia regional de la Ciudad de Buenos Aires, en el ya histórico local de la avenida Callao 274, donde estamos invitando a la audiencia, y también, por supuesto, al equipo de salir por arriba. Así que, bueno... Así estaré, lo tengo agendado para... Porque muchas veces nos quejamos en nuestros programas y algún periodismo progresista, de que no hay debate. Y después, cuando se abren debates, no le dan difusión. Entonces, y además porque es tan grande la presión del neoliberalismo en Occidente, que los temas que está tratando el Partido Comunista son los temas que en general abordamos en nuestros programas, pero no encontramos. Ahí se habla de Venezuela, de Nicaragua, en lo internacional, de los BRICS. Digo, son los temas que necesita discutir la militancia para que la gente pueda volver a encontrarse con una realidad que le es negada por los medios, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y en los medios está Yuyito González, se consideran temas de importancia central para la historia del país, pero algunos temas de fondo no se consideran. No hablábamos de los de Astiz, pero no hablamos del oro, por ejemplo, ¿no? Que si no fuera por la asociación bancaria y la denuncia que hizo, nadie se enteraba de que el oro, producto del trabajo argentino, va a parar a Londres. Porque miren que hay lugares en el mundo, si uno quiere, supongamos que convenga depositar el oro para obtener alguna migaja, como dijo Caputo, pero a Londres, ¿no? Como si el conflicto de las Islas Malvinas no existiera. En fin, es una mentalidad colonial, más colonial que los colonialistas, y me parece que estamos en un momento argentino que demanda esto. Por eso también es interesante, son interesantes las iniciativas que apuntan a la construcción de un proyecto nacional. Sabemos, Néstor, que se está trabajando en algunos ámbitos muy cercanos para elaborar un conjunto de ideas que puedan orientar la Argentina al margen de las internas de los partidos, al margen de las luchas entre dirigentes, al margen de los movimientos que se están realizando, ¿no? Y bueno, lo hacemos en un día que es histórico, porque el 26 de julio recordamos al pueblo argentino, recuerda a Eva Perón. Claro. Pero también mucha parte del pueblo argentino es consciente de que un 26 de julio un grupo de cubanos que se reunió en la granjita Siboney atacó el cuartel Moncada del ejército de la Guardia Nacional de Somoza, perdón, de Batista en Cuba. Con eso se inició el proceso que terminó con la Revolución Cubana y que continúa con la Revolución Cubana después de tantos años. Por lo tanto, va a ser también un acto de conmemoración de estos momentos históricos que recordamos, ¿no? Así que vamos a seguramente tener una presencia, una representación cubana en nuestro acto por el día 26 de julio. De paso, quiero decir que estamos en las vísperas de la elección venezolana. Muy importante. Allá una cantidad de compañeros nuestros están participando en el proceso de observación electoral. Por ejemplo, Atilio Borón está participando del proceso de observación electoral en Venezuela. Y es una muestra de democracia que hay allí. Hay 13 candidatos. La verdad, un ejemplo de democracia donde esto es presentado como una dictadura. Ahora, cuando desde el Partido Oficialista van a visitar a los genocidas de la dictadura militar sangrienta que hubo en la Argentina, bueno, no, esto es una democracia. Donde está la dictadura allá en Venezuela, allá en Cuba, allá en Nicaragua. En fin, así que... No, y además, permítime que te sume a esto relacionado con la discusión del PC argentino que también trata el tema comunicación, plataformas digitales y todo lo demás. Venezuela está siendo atacada a diferencia de otros momentos de elecciones como fue con las guarimbas, con crímenes, con asesinatos, con cortes violentos en las calles de Caracas y otros lugares de Venezuela. Esta vez hay un ataque feroz por parte de las... Sí, de las plataformas digitales, en el caso de Elon Musk con Starling, están denunciando los compañeros venezolanos, creando como un paraguas de que para después justificar el fraude, pase lo que pase en las elecciones de Venezuela. Digo, esto es gravísimo porque generan con encuestas que, yo lo dije durante la semana varias veces, que Maduro pierde. Y pierde 60 a 12, 60 a 18. Entonces, se genera un clima, como no hay contra información para eso, o no tiene la misma fuerza, se genera eso. Pero además, están utilizando las tecnologías para darles un paraguas que permita ocultar la información. Por eso, todo lo que podamos hacer para que se mantenga Latinoamérica informada, el mundo informado, lo tenemos que hacer. Aquello que tenemos nuestros humildes medios, y después las redes, también utilizarlas nosotros, pero ellos están trabajando con las redes para ocultar lo que pueda, y confundir lo que pueda pasar el domingo 28. Así que, hay que estar muy atentos y trabajar, trabajar para dar vuelta a eso. Sí es, así es. Bueno, estamos viendo imágenes, fotografías, videos de gigantescas movilizaciones populares en apoyo a la candidatura del presidente Maduro. También estamos viendo sin ningún problema actos y demostraciones opositoras en Venezuela, cosas que acá se reprimen con la prefectura, con la gendarmería, con la federal, con la policía de la ciudad. Recuerdemos cuando disolvieron la movilización popular, en el momento en que se debatía la ley bases en la Cámara de Diputados, en fin, impusieron esa ley base a fuerza de represión, a fuerza de más de 30 detenidos y esta es la democracia, esta es la libertad que avanza. Así que, en un momento argentino en el que el capitalismo ya venía con dificultades muy visibles para crear trabajo, teníamos un porcentaje de desocupación muy alto, pero había digamos esos subsidios y esas políticas asistenciales que abastecían los comedores, que entregaban fondos, subsidios en bien diversos formatos, pero ahora tenemos un capitalismo totalmente desnudo que no solamente no genera trabajo, sino que propone más desempleo en el Estado, en la actividad privada, hay 350.000 cuentas sueldos que desaparecieron. Este es el dato más visible y más comprobable del crecimiento enorme del desempleo en Argentina. Es un capitalismo que no crea trabajo y que tampoco subsidia el desempleo y la miseria, por lo cual, bueno, gran parte de nuestra sociedad va quedando sumida en la pobreza, en la entrega y en la pobreza y en la miseria y agrego la entrega de nuestros recursos naturales. Por primera vez hace la cumbre del Mercosur y no asiste el presidente argentino, pero no solamente no asiste, sino que por primera vez en la cumbre del Mercosur no se firma la posición común de ese espacio multilateral en favor de la soberanía argentina de las Islas Malvinas y ahora la señora Bondino dice que si bien nosotros somos los dueños, bueno, los ingleses son unos inquilinos, o sea, como que hubiera un contrato para que los ingleses sigan estando ahí, pero no, no sé si se acuerda ella. Tiene fecha de vencimiento, ¿no? Es un contrato con inquilinos que no tienen fecha de vencimiento, sino que manejan ellos. Digo, y es peligrosísimo ese concepto, lo leía esta mañana o anoche, es peligrosísimo habilitar ese concepto como alguna vez en la época de Ditela, te acordás, con los ositos y todo lo demás, de que había una política de buenas relaciones con Inglaterra porque eso iba a favorecer. ahora decir que son inquilinos habilita una cuestión mercantilista complicada porque así no vaya a firmarse nada como inquilino en la cabeza de mucha gente dirá, ah, entonces no es tan grave. Van quitándole fuerza a algo que es un sentimiento nacional. Digo, es gravísimo lo que hacen desde el punto de vista en la batalla cultural. Mira, gente especializada en la diplomacia, en las relaciones internacionales dice que, este, bueno, es muy bruta la canciller, ¿no? Pero yo empiezo a dudar, ¿no? Porque es muy, la verdad es que es muy hábil esa definición. Es un juego para mí es muy hábil porque todo el mundo sabe lo que es ser propietario e inquilino y a veces hay terminologías de las cancillerías que la gente desconoce y meter ese concepto es muy, muy grave. Para mí es muy grave desde el punto de vista cultural. Es gravísimo. Me recuerda una novela de Cortázar, La casa ocupada. Casa tomada. Casa tomada. Exacto. Donde esta gente nos tomó la casa, nuestra casita, la ocupó y, no solamente la ocupó, metió una base militar tremenda. Hay 2.000 habitantes y hay 3.000 militares. Es el lugar del mundo más militarizado en relación al conjunto de la población que, por otra parte, no es una población originaria, es una población trasladada por la empresa Palkland Company. De manera que, bueno, él admira, el presidente admira a Margaret Thatcher, en fin, y ahora está en París reuniéndose con Macron. Resulta que Macron es un presidente que después de las últimas elecciones quedó profundamente debilitado, ya no domina el Parlamento, aparece una poderosa izquierda ahí con el nuevo Frente Popular que encabeza Jean-Luc Mélenchon en Francia, hay miembros del Partido Comunista que ocupan cargos en la presidencia del Parlamento francés, en fin, son situaciones que a veces presentan el comunismo y las ideas del socialismo y de la revolución social como extremistas, como ajenas al pensamiento nacional, y en realidad nosotros somos una de las fuerzas que forman parte del campo popular, nacional, de izquierda de la Argentina y queremos tener una presencia política mayor. No nos asustamos, hay un desaforado discurso anticomunista que casi rompe las relaciones con China, que casi rompe las relaciones con Brasil, que son nuestros principales comerciales incluso de la Argentina, así que bueno, estamos en un momento de debate en el partido, cientos y cientos de militantes y miles de militantes al final están debatiendo la política y están eligiendo los dirigentes, se eligen los dirigentes de cada organización básica, pero para nosotros los dirigentes no son cargos honoríficos, o de poder, son responsabilidades, el que es electo para ser el secretario de un organismo básico, la secretaria, porque estamos contemplando también la paridad de género, estamos aportando a ese debate desde lo concreto con la paridad de género, y entonces el que es elegido secretario, secretaria, no es un privilegio o un poder, sino que es una responsabilidad, es una tarea, es un mandato que se recibe para cumplir con una misión, y lógicamente que también estos cargos son, como se dice, en caso de que la militancia lo considere, son revocables, son revocables, por lo tanto si te escucho... No, no, yo quiero valorar esto que vos decís, y en el camino de una discusión que hay que dar, en la Argentina pareciera que cuando uno habla de izquierda, habla de la izquierda trotskista, que lo único que hay a la izquierda del peronismo, de lo que terminó siendo el kirchnerismo, o estas uniones por la patria o frente de todos, que de alguna manera fueron tergiversando el origen, porque en un principio con el kirchnerismo se abrió hacia la izquierda, pero después algunos coparon eso y ocultaron que en la unión por la patria o el frente de todos está la izquierda nacional. Entonces, yo creo que es muy importante lo que está haciendo el PC, y nosotros abogamos desde este programa, por algo buscamos espacios con ustedes y con otros compañeros, porque hay cosas que no se pueden perder. Ellos dicen que es anacrónico el comunismo, el socialismo, pero ellos recuperan palabras como anarquistas, que tienen más antecedentes históricos para nosotros importantes, pero ellos los tergiversan, y por eso hay que defender desde las palabras, dar la batalla cultural, también adentro del campo nacional y popular. No se puede dejar que tres o cuatro decidan ya como son las elecciones del año que viene, sin que haya un programa, como pasó, y esto lo digo en nombre mío, no estoy incluyéndote a vos, Jorge, digo, es necesaria, como bien lo contaste, vos lo de Francia, a mí me esperanza mucho lo de Melenchón, porque levanta consignas soberanas, en defensa del Estado, en defensa de las jubilaciones, en defensa de los trabajadores, contra los manejos de las plataformas digitales como Google, Amazon, y las demás que se van convirtiendo en verdaderos dueños del mundo, Estados supranacionales, entonces digo, la izquierda nacional, con este Congreso del Partido Comunista, creo que se va a revitalizar, y que esa revitalización es necesaria para el movimiento nacional. Néstor, no hay izquierda posible, no hay marxismo posible, sin situarse en un lugar determinado, por lo tanto, nosotros hacemos un esfuerzo por combinar nuestra posición comunista, socialista, marxista, con la realidad nacional, tiene que haber un marxismo situado, no existe un marxismo genérico, dogmático, y por eso hay compañeros y compañeras que adoptan posiciones sectarias, dogmáticas, cerradas, que tienden a dividir, y también hay otros que se integran sin debates, ¿no? Es decir, se suman y aceptan las condiciones del mandato, de los jefes, de las jefas, que dan órdenes que se manejan en el palacio y que después tienen una política hacia el conjunto de las bases y de la militancia. Ahí vemos que ante semejante ofensiva, los primeros indicios de que se armaba un plan de lucha, de que se convocaban paros y movilizaciones, bueno, hay una quietud que preocupa, no solamente los del plano sindical, sino también los del plano político, y por lo tanto me parece que hacen falta fuerzas que renueven el pensamiento argentino, que señalen que tenemos patria, pero que vamos a tener realmente patria cuando el pueblo esté decidiendo los asuntos del país y no cuatro vivos sean los que negocian todos los asuntos de la generalidad, por lo cual me parece que hoy lo viejo es este capitalismo caduco, que ya no crea trabajo ni genera ayudas para los que no tienen empleo, que se olvida del pueblo, que solamente piensa en darle el gusto con el Rigi a las grandes corporaciones transnacionales para que se adueñen de nuestros recursos, como el caso del litio, por ejemplo, que pretende Elon Musk, o, bueno, ahora resulta que mandamos municiones a Ucrania, mandamos dólares para el FMI, resulta que, pero para el pueblo argentino no llega absolutamente nada, ¿no? Lingotes de oro a Londres mandamos, lingotes de oro se van para Londres, las municiones se van para Ucrania, los dólares se van para el fondo y el país se está siendo vaciado, y si vos levantás la mano para opinar o para salir a protestar, bueno, te llega la gendarmería, la federal, la federal ciudad, todas las fuerzas represivas, bueno, y ahí tenemos las situaciones de algunas provincias, ¿no? El caso de la provincia de Corrientes es tremendo, cómo sale a la luz la corruptela de esa provincia, cómo se maneja los señores feudales que todavía dominan regiones de la Argentina, y cómo cometen los crímenes más aberrantes, porque, bueno, hay una gran sospecha de que todo lo que tiene que ver con Corrientes tiene que ver con crimen organizado, con rol de funcionarios del Estado, de la justicia, del gobierno, incluso de los medios de comunicación, y esa pudrición es lo viejo, y lo nuevo son los que somos, somos los que plantean una política diferente, ¿no? Nacional, popular, democrática, feminista y socialista. Me parece a mí que la socialista significa que los trabajadores tienen un lugar, que los trabajadores tienen que hacerse cargo, incluso en ese debate que hay entre el Estado y el mercado, ¿no? Nosotros creemos que son los trabajadores, no es el Estado el que tiene que adueñarse o hacerse cargo de las empresas nacionales, ahí lo veo al amigo Reynoso, dependiendo a las líneas argentinas, sino que los trabajadores tienen que ser y los usuarios los que encontrar la forma de que puedan participar y ser los grandes defensores de las empresas nacionales. Necesitamos recuperar las empresas energéticas, necesitamos defender yacimientos petrolíferos fiscales, necesitamos defender la aerolínea de bandera, necesitamos recrear una empresa naviera de la Argentina, tenemos una gigantesca plataforma continental que no estamos aprovechando y que la están depredando otras potencias, en fin, necesitamos un proyecto nacional, por eso estamos trabajando junto a otros compañeros y compañeras en el desarrollo de una plataforma para un proyecto nacional argentino que levante las banderas patrióticas, pero levante también las banderas de clase, de los trabajadores, las banderas del pueblo, las banderas de la sociedad argentina y su cultura histórica que pretende ser mancillada. Por eso creo que y para ir cerrando, Jorge, te agradezco porque de alguna manera lo que estás haciendo es trasladarnos a nosotros y a nuestros oyentes el debate que plantea el Partido Comunista, digo, estamos dando también contenido a una palabra que se vació, porque el sistema la vació, que es socialismo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con recuperar no para el Estado, sino para la ciudadanía, para el pueblo, para la gente, para los trabajadores, esos derechos soberanos, de eso se trata el socialismo. Nosotros también tendremos que reactualizar las formas de decirlo, no bajar ninguna bandera, pero decir eso, porque si no nos ganan con anarcocapitalismo que ni ellos saben cómo definirlo. Jorge, será hasta la semana que viene. Y nos vemos mañana. Y un abrazo grande. Chau, chau.